Y este es el Belén que se puede ver en el Museo Etnográfico de Zamora. Está formado por más de 200 figuras de Playmobil que desempeñan las tareas típicas del mundo rural. Hasta una veintena de oficios para enseñar a los más pequeños cómo es la vida en el campo.